Exch�an nuestros pasos de viajes y dicen que todo está bien Estambul, donde tenemos una escala de muchas horas y luego nos vamos a Doha Por cierto, estas son caras de personas que no han dormido absolutamente nada De hecho no dormimos, hemos estado empacando todo muy bien Porque solamente nos dejan llevar 20 kilos de equipaje Y no pensamos pagar ni un kilo extra Oigan, ni siquiera nos pesaron las maletas Este aeropuerto es pequeñito Y ya comenzó el abordaje a nuestro vuelo Es oficial, nos vamos a Estambul Tenemos un solo plan, dormir estas 2 horas y 40 de vuelo Sí, amigos Ayer no dormimos nada, yo aún continúo un poco mal del estómago Así que nos vemos en más o menos 3 horitas, los dejamos Adiós Por cierto, este vión está un poco viejito y no tan limpio Nosotras no nos generan ningún problema, pero se los comentamos Unos momentos después Acabamos de llegar a Turquía Sí Primera vez pisando tierras turcas Qué emoción Aunque sea solamente por un rato, estamos en uno de los aeropuertos más transitados de todo el mundo Hemos revivido Estuvimos muertas tiradas en las banquitas Como 2 horas Y ahora ya el hambre apremia Tenemos una escala larguísima aquí en Estambul Como 12 horas de escala Exageramos Todo sea por el pasaje más barato Y como nos queremos mover Vamos a utilizar unos carritos para movilizarnos aquí dentro de las puertas de embarque No vamos a salir del aeropuerto Miren aquí es Y cuesta un euro, pero te lo devuelven Importante Con esto me devuelven mi eurito No sabemos muy bien qué hacer Este aeropuerto es muy crazy Es muy grande Nuestro instinto nos dice que tenemos que acercarnos al front desk de Turkish Airlines Ahora ya nos dieron unos que dicen Turkish Airlines Así es, ahora tenemos que pasar por la zona de seguridad Y quiero acá agradecer públicamente a Daniela por haberme cuidado tanto Realmente estoy muy mal y Dani se está encargando de todo Hasta de grabar Pero ya me siento mejor y yo creo que con un poco de comida me voy a sentir cada vez mejor Somos un equipo Ahora si estuviese sola de verdad no la hubiera hecho Ay Fátima Las palabras de Fátima Un abrazo Somos un equipo amigos Fátima y yo ¿Cómo no la voy a cuidar? ¿Cómo no voy a velar por ella? Por su salud Si no se pone bien no podemos trabajar No hay dinero Llegó el momento de la prueba de fuego Vamos a devolver el carrito ¿Nos devolverán el euro? Yo confío en que sí Quiero mi euro por favor Más les vale que me den mi euro La chata se achora Obvio Un euro en Perú es un montón de dinero Es la mitad de una comida completa Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Enter your trolley first Me siento como en el casino Mi euro maldita sea Así que chistes Nos escaparon Ya pasamos los controles de seguridad Porque hay que pasar otra vez los controles ¡Wow! Ahora sí hemos llegado a la puerta del aeropuerto que se ve pero inmensa y lujosa Vamos a comer y luego vamos a explorar Vamos a conocer un poco del aeropuerto de Estambul Porque pues tenemos como 12 horas aquí ¡Wow! Fátima compre de la fuente Esas son marcas súper carísimas No, no es Messi Vamos a McDonald's Estamos en el food court del aeropuerto internacional de Istambul Y el combo de hoy día es algo súper saludable 100% fitness Eso me va a ayudar a ganar masa muscular, perder grasa, claro que sí Bueno, obviamente no amigos, es broma, me he pedido Popeyes Este combo nos ha costado 145 liras turcas Y Fátima se pidió un Subway de 30 centímetros que le costó 12 dólares con 77 Vamos a comer amigos, nos morimos de hambre Dios mío y todavía nos quedan más de 8 horas hasta que salen el avión Así es como se ve el rostro de la hambruna Este combo de café con galleta me ha costado 71 liras turcas Que son más o menos 4 dólares 40 Levantarme a seguir trabajando por ustedes No tiene precio ¿Quién me mandó a ser youtuber? ¿Quién? Ahí está pues, ahí está Querías viajar por el mundo, grabar video, ahí está Para cuesta Ayuda Después de comer somos unas mujeres nuevas Y vamos a recorrer el aeropuerto de Istambul Este es un aeropuerto que tiene mucho, mucho tránsito de personas Así que en teoría deberían haber muchas cosas para hacer Pero tenemos malas noticias Les cuento que no hay wifi ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? No lo sé, solamente hay una hora de wifi Y tenemos como 12 horas de escala ¿Qué vamos a hacer? Pues grabar para ustedes Pero esperen, miren lo que hemos encontrado Agua gratis ¿Cómo se hace? Ya Fátima saca todos los bidones, las botellas, las cantiploras Miren, hay un hotel aquí adentro del aeropuerto ¿Cuánto estará? Vamos a chismosear Vamos a ver cuánto está, amigos Me da la curiosidad A ver, espérenme afuera, yo pregunto ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí Amigos, es muy caro La estadía mínima es de 4 horas Y adivinen cuánto está por 4 horas Déjenme aquí en los comentarios Estamos en un país que no debería ser tan caro ¿Cuánto creen ustedes que puede costar? Pues les cuento que está 108 euros por 4 horas Bueno, claramente debe ser para, no sé, de repente ejecutivos Que están viajando a alguna reunión, tienen que llegar así impecables Pero para nosotras no Yo estoy feliz durmiendo en las sillas Tu laptop HP, obvio, siempre Y trabajar desde acá Tienes conectores Por acá tienes un enchufe Y también puertos para poder cargar tus equipos tecnológicos Súper, súper bueno De verdad que estas zonas son esenciales para los viajeros Porque normalmente pasa que tienes que estar varias horas en el aeropuerto Y algo así realmente te soluciona mucho Y al ser este un aeropuerto que tiene muchísimas conexiones internacionales No me parece raro que exista esto acá Hay esta peluquería adentro, amigos Y hay gente, hay gente Haciéndose tratamientos Peluquería Bueno, si es que quieren irse del aeropuerto de Estambul Con un nuevo corte de cabello Con una nueva manicure El corte de cabellito les sale a nada más y nada menos que 60 euritos Y la manicure de gel a 65 euros Bueno, el alquiler aquí debe estar bien caro, la verdad Ahora vamos a ir a conocer el museo Porque sí, hay un museo Yo pensé que era grato Es un museo de arqueología de Estambul Que cuesta Así que debido al presupuesto reducido que tenemos en este canal de YouTube No vamos a poder ingresar al museo Pero ustedes, de repente sí Abre todos los días De 9 de la mañana a 9 de la noche Y la entrada está en 10 euros Y si quieres la audioguía, 13 O sea, en total 13 euros Ya uno depende en qué quiere gastar su dinero Y bueno, vámonos por acá Y vuelve el perro arrepentido Junto a otro perro ¿Por qué hay perros acá? Ah, les voy a mostrar Hay un baño para perros Ay, qué cute Ese perrito sí que estaba limpiecito Estaba precioso Primera vez que vemos esto Un baño para perros en el aeropuerto Me quiero bañar Me quiero bañar Guau Voy a entrar al baño para perros Así Uy, qué loca No mames, qué asco Uy, hasta comida gratis Ala, si fuese perra estaría así Pero, Daniela, por favor Cambiamos acá de posición Porque tú eres un poco más perra Qué perra Mi amiga Pero bueno, miren qué bonito Comida Lugares para que hagan sus necesidades Si lo quieres bañar También tiene por acá su duchita Estoy impactada Estoy realmente impactada Ustedes habían visto algún aeropuerto Que tenga baño para perros Esta es nuestra primera vez Viendo algo así Ok, los baños están bonitos y todo Pero lo que me llamó la atención fue esto Es un baño squat Acá le dicen squat toilet Que en Perú lo conocemos como un silo No sé exactamente por qué Pero debe haber una razón Y acá tú te paras Haces tu squat Y ahí Te metes un c**** Y obviamente Te lavas con tu manguerita Porque acá en esta parte del mundo Utilizan el agua Para estar frescos Y mucho más limpios Eso me gusta a mí Estar limpia Ojo que también hay baños regulares Como en todo el mundo Vamos a ingresar un rato A la zona de la terraza Donde la gente viene a fumar Huele súper, súper fuerte a cigarro No, no, no Ni siquiera es en esta zona Esta zona es como que Un filtro Entre el aeropuerto Y la terraza Y ya huele súper fuerte Qué loco que existan zonas Donde esté permitido fumar Y eso es porque Existe mucha gente Que en esta parte del mundo Fuma bastante Me estoy refiriendo Ojo que a fumar tabaco Así que Qué bueno que se esté separado Porque yo ya no lo puedo soportar Así que yo ya me quiero a ir de acá Este aeropuerto está muy cómodo Si es que tienes que hacer escalas largas Hay estas zonas para descansar Tomar una siesta Y hay muchas estaciones de carga Pues porque todos tenemos El teléfono La computadora La tablet Siempre usándola En ese tipo de situaciones Así que bien 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 Para el aeropuerto de Estambul 5 puntos Ya de repente 10 La cosa se pone lujosa Hay muchísimas marcas caras De lujo Que están por aquí Está Dior Está Fendi Está Louis Vuitton Y bueno otras marcas Que yo no conozco Pero que se ven súper caras Qué locura no amigos Hay mucha gente que hace shopping En los aeropuertos Pero si esos negocios existen aquí Si tienen tremendos locales Es porque es un negocio rentable Es porque la gente de verdad Hace sus compras de productos exclusivos Cuando pasa por aquí Bueno y como yo sé que ustedes Son unos chismosazos Como nosotras Para que se den una idea De cuánto cuestan Los lujos De la gente aquí En el aeropuerto de Estambul Este collar que está aquí atrás mío Cuesta 29 mil 200 euros Con eso en Perú te compras un terreno Que puedes heredarle a tus hijos Qué locura Y también hay unos relojes Que cuestan 10 mil Y 21 mil euros Bueno el que puede puede Lo importante es que el reloj De la hora no Estamos en una parte del mundo Donde el cristianismo No es la única religión que prima De hecho en este aeropuerto Se juntan gente De todas partes del mundo De todo tipo de creencias Y me parece muy interesante Que este aeropuerto Tiene una zona de oración Tiene un cuarto de oración Para todas las religiones por igual Adicionalmente Tiene también unos cuartos especiales Solamente para personas musulmanas Que están separados por género No sé si ustedes saben Pero los musulmanes Se separan hombres de mujeres Para poder rezar Sumamente interesante la verdad En Latinoamérica Que es la parte del mundo De donde nosotras venimos No se suelen ver estos cuartos de oración Sin querer queriendo Han pasado ya casi 10 horas Y tenemos que ir a buscar nuestro vuelo Lo mejor que les podemos aconsejar Es que siempre que tengan escalas largas Busquen las pizarras Que les estamos mostrando ahorita En pantalla Para que estén súper seguros De dónde es su puerta de embarque Esos aeropuertos son gigantes amigos A veces ir hasta tu puerta de embarque Te puede tomar 20-25 minutos caminando A veces hay que tomar un tren interior Así que no se confíen Porque si pierden su conexión Por estar demorándose Ustedes mismos van a tener que asumir El costo de un nuevo pasaje Y obviamente eso es algo Que no podemos permitir Ahora sí amigos Llegó el momento Primera vez viajando En Turkish Airlines Los dos vuelos los compramos A través de Turkish Pero el primero fue operado Por Air Albania Así que no cuenta mucho Hola Hola ¿Tienes letras aprobadas? ¿Catar ID? Ah, no ¿Visa o letras aprobadas? Ah, sí Registración Algunos centímetros más tarde Voy a ver un momento ¿Puedes mirar esto ahora Y tomar el próximo vuelo? Sí Tienes que contactar a Turkish Airlines Tienes que preguntar ¿Por qué no lo compro el documento? No voy a pagar el ticket Porque tienen que compro el primer embarque Sí Ok, vamos, vamos Pero es que ya fuimos Hasta la mamá Bueno, ha sido un problema Pero lo bueno es que tenemos prueba de todo Tienes que aprobadas Tienes que aprobadas Tienes que aprobadas Tienes que aprobadas Fuimos a la mesa de Turkish Airlines Antes de venir aquí Ellos nos dieron eso ¿Por qué Turkish? ¿Por qué Turkish? Ahora les explicamos qué ha pasado, ok? Pero parece que no vamos a poder volar Ahora estoy en la oficina de atención De Turkish Airlines Vamos a ver qué pasa amigos Primera vez que nos pasa esto Dios mío No puedo entender nada No problema Este es mi ticket No puedo estar aquí No puedo estar aquí No puedo ir anywhere No puedo entender nada No puedo entender nada No puedo entender nada No puedo entender nada Esas rechazan nuestros viajes Y dicen que todo está bien ¿Quién disse que está bien? ¿Quién dice que lo puedo hacer? La otra mesa de esto ¿Qué hago? Porque quiero completar la form Mi colega vendrá aquí Ok, ok, gracias Gracias. Todo está bien. Mi booster en Perú. Así que... El avión está terminada, ¿verdad? Sí, el avión está terminada. No te preocupes, no podemos cambiar tu ticleta para el próximo avión sin enviar. No habrá nada. Gracias, gracias. Dijo que nos puede cambiar el vuelo sin cobrarnos nada. Sí. Ojalá que haya tenido algo que ver que no sabió eso con las cámaras. Todavía no sabemos qué va a pasar. Turkish nos está ayudando, pero por el momento no podemos ingresar a Doha. Hemos estado acá más o menos un promedio de 3 horas. No tenemos ninguna solución. Ya son como las 11 de la noche. Y no sé qué va a pasar. Ahorita les contamos qué ha pasado porque hay muchas dudas con respecto a cómo se ingresa. Todo mal, amigo. Sí, todo mal. Yo a veces siento que a la gente que grita le hacen caso, pero yo odio ser ese cliente, no me gusta. Entonces, no lo sé. Ah, amigos, qué rollo, de verdad. Ha sido un problema tanto del sistema que existe para poder sacar el papel que te solicita Qatar, más la falta de solicitud de la documentación que Turkish debería habernos solicitado. Y nosotras consultamos y nos dijo que todo bien. Bueno, no queda de otra. Nos tenemos que ir a comer. Vamos a ir a respirar un rato, amigos, porque esto definitivamente cambia todos nuestros planes de viaje. Gracias a Dios pasó esto aquí y no en el aeropuerto de Albania. No, el aeropuerto de Albania. No, olvídate. Ni papel en el baño ponen ahí, creo. Ok, vamos a recapitular qué es lo que ha pasado. Nosotras ya teníamos todos los documentos y todo lo que requerimos para poder entrar a Qatar. Nuestro pasaporte, visado. En el caso de nosotras, como somos peruanas, no necesitamos visa. Pasaje de salida, seguro de viaje, reservas de alojamiento y un formato que teníamos que llenar para que se corrobore que teníamos todas las vacunas necesarias para poder ingresar al país. Sólo que este formato tenía una observación. Para llegar a Qatar teníamos que tomar dos vuelos. Un vuelo desde Albania hasta Estambul, que es donde estamos en este momento, y luego teníamos que tomar el último vuelo para llegar a Doha. En el primer vuelo revisaron nuestros documentos, nos dijeron que todo bien. Y para tomar este segundo vuelo que no hemos podido tomar, también consultamos y nos dijeron que todo bien. Estábamos a punto de tomar el vuelo. ¿Y qué pasó? Que en plena puerta de embarque, ya con un pie adentro casi del avión, nos dijeron que no podíamos viajar si es que el formulario continuaba en observación o en proceso. Ahorita no hay absolutamente nada que podamos hacer. Hemos vuelto a enviar el formulario y se demora más o menos entre 5 y 8 horas en respondernos para ver si nos lo aprueban o lo desaprueban. Así que literalmente ahorita no hay nada que podamos hacer más que pasar la noche en el aeropuerto de Turquía. Felizmente Turkish Airlines nos ha dicho que ellos se van a hacer cargo del cambio del pasaje sin ninguna clase de costo adicional. Pero el próximo vuelo sale más o menos en 24 horas. Así que hasta el momento estamos atrapadas en el aeropuerto de Estambul. Primera vez en nuestra vida que nos pasa esto, estamos intentando tomarlo de la manera deportiva y viendo de qué forma nos podemos salvar de esta situación, lograr el viaje y no gastar dinero extra. Así que con la fe pues en Dios, amigos. Lo único malo es que como no tenemos ese formulario probado, la aerolínea no nos está pudiendo dar ningún beneficio. Gracias a los apos del viaje, nos ha tocado pasar por esta experiencia en este aeropuerto que es gigante y que como ya les habíamos enseñado, tiene estas áreas designadas para que los viajeros descansen. Así que sin planearlo, vamos a probarlo de verdad. Vamos a pasar la noche ahí. Espero soñar con los angelitos. Son la una de la mañana del día siguiente. Seguimos sin dormir y nuestro vuelo, si es que logran aceptarnos el formulario, parte aún como a las 10 de la noche de mañana. No sé, como en 22 horas. Ayuda. Al día siguiente. ¿Qué pasó? Aún no estamos en Qatar. No puede ser. Hemos descansado aquí en esas zonas de sueño. Hemos dejado cargando todos nuestros equipos toda la noche. Felizmente no nos han robado. Bueno, y ahora nos toca ir a lavarnos. Me siento asquerosa. Con fe ya no se probaron el formulario. Tenemos buenas noticias. Ya nos llegó el correo diciendo que nuestro formulario por fin ha sido aprobado. No sabemos qué ha pasado diferente. Hemos puesto los mismos papeles. Ya está aprobado. Y en teoría con esta aprobación tenemos que ir al counter de Turkish Airlines para que nos den un nuevo pasaje para hoy ya irnos a Qatar. Sin ningún costo adicional. No nos tenía que costar. Así que veamos qué suceda. Ojalá que sí. Ojalá que sea fácil porque odio pelearme. Amigos, buenas noticias. Nos vamos a Qatar. Sí. Ya tenemos los boarding passes. Nos dieron incluso mejores asientos. Nos dieron todo. No nos han cobrado ni un sol, ni una lira, ni un dólar, ni un euro, ni un peso. Nos han cobrado. Así que es oficial. Solamente ahora tenemos que esperar. Son las 10 de la mañana y el vuelo recién es a las 8 de la noche. Así que aprovecharemos de trabajar. Aquí el dato para que ustedes intenten que esto no les suceda. Que nos pase a nosotras para que a ustedes no les pase. Inicialmente nosotras nos dijeron si nuestro formulario de ETERAS estaba incompleto. Podíamos viajar. Pero a la hora de la hora nos dijeron que imposible. Que tiene que estar aprobado sí o sí. Ese formulario relléndolo con mucha cautela. Con mucha paciencia. De preferencia días antes de su vuelo. Porque una vez que envíes ese formulario. No te responden si ha sido aceptado o rechazado. Como hasta después de 6 horas. Así que háganlo con anticipación. Vean con el formulario ya confirmado. Tengan el QR de todas sus vacunas. Porque eso es lo que te piden. Y háganlo con anticipación. Aquí abajo en la caja de descripción les dejamos el link del formulario. Y un poco más de detalle para que sepan cómo lo rellenamos. Para ver si eso les ayuda. Bueno y como tenemos bastantes horas hasta el vuelo. Vamos a usar el salón VIP del aeropuerto. Igual creo que nos vamos a ir despidiendo de este beneficio amigos. Les cuento que la tarjeta que usamos para usar estos salones. De forma gratuita en los aeropuertos de todo el mundo. Ya cambió todas sus condiciones. Sí, se acabó. Para mí que los de diners se enteraron de que gente misia, gente que viaja barato. Estaba usando este beneficio y dijeron ya no más. Así que esta es una de las últimas veces que vamos a usar esta tarjeta diners. Próximamente investigaremos qué otras ofrecen este beneficio a bajo costo. Y vamos a probar este salón VIP. Tenemos hambre. ¿Acaso hemos entrado a una joya del salón VIP? Chica, aquí somos. Aquí somos. Vamos a comer, beber, descansar. Hay buffet. Hay buffet. Vegetales. Es el sonido del triunfo. Salud amigos. Saludos a comer. Y no olviden que todo esto es gratis con trucos de tarjetas de crédito. Vamos a investigar más para poder ahondar en esta información. Pero todo esto lo pueden tener gratis si es que elijan bien qué tarjeta de crédito tienen. En cualquier aeropuerto del mundo. Bienvenidos a nuestras oficinas C de Turquía. Nos hemos adueñado de esta pequeña salita de reuniones para avanzar trabajo que tenemos pendiente con ustedes. Ya saben que somos las esclavas de YouTube. Todo el tiempo estamos haciendo videos para que ustedes los puedan ver. Y también de paso queremos enseñarles los nuevos equipos con los que andamos trabajando ahora. Como saben, HP está auspiciando el canal Misias Pero Viajeras desde hace ya más de un año. Y algo que nos encanta de esta marca es que tiene equipos para todos los bolsillos. Desde gamas básicas hasta gamas muy profesionales. Y el equipo que nos acompaña ahora es la HP Spectre, a la que yo le llamo pequeña pero poderosa. Miren el tamaño de esta laptop. De verdad que uno cuando la dobla parece un cuadernito. Pero tremenda potencia que se maneja. Y lo mejor es que hasta tiene pantalla táctil y puedes doblarle la pantalla hasta atrás. Es una laptop contorsionista que recomiendo muchísimo. Si es que ustedes están buscando máxima calidad pero en un tamaño muy reducido. Decidimos cambiar de computadoras porque el equipo de Misias ha crecido. Y ahora Fatima y yo ya no nos encargamos directamente de editar los videos. Así que esta computadora un poco más compacta, ligera, se adecua perfecto a todos los temas de gestión. Que ahora nos toca ver como mujeres empresarias. Con esto hacemos toda la investigación, las pautas, nuestros guiones. Si ustedes están buscando de repente un equipo para editar, para hacer trabajo de imágenes. Por si ustedes son arquitectos, quieren hacer sus maquetas. Les aconsejaría echarle una mirada a la línea Z by HP. Si quieren más información de esta computadora y todo lo que puedes hacer con ella. Les dejamos un link aquí abajo en la cajita de descripción. Cualquier sea tu presupuesto, cualquier sea tu profesión, tu trabajo, tu estudio. Yo estoy segura que existe una computadora HP para ti. Muchísimas gracias HP para auspiciar nuestro proyecto. Oigan, nunca pensamos tener auspiciadores como esos amigos. Si se puede amigos. Ya pasaron 24 horas desde que no pudimos tomar el vuelo hacia Qatar. Vamos a volver a intentarlo. Supuestamente todo está bien. Ya tenemos todos los papeles, documentación y demás. Así que vamos a intentarlo. Dani va a ir a preguntar si todo va bien con los papeles. Crucen los dedos. Si se pudo amigos. Hasta el momento nos han dicho que todos está en orden. Nos revisaron la PCR, el formulario de Teraz, el boarding pass. Así que nos han dicho que estamos listas para abordar. Ahora la cosa está en entrar a Qatar. Esperemos no tener ningún problema. Porque un problema más y me hago la suicidación. La suicidación viajera. ¡Sí! Parece que sí se puede. Allá vamos, Qatar. Un país nuevo para nuestro Pokédex viajero. Algún día por aquí, Fatima. Pronto. Cuando lleguemos al millón, estaremos ahí. Pero por mientras, de vuelta a la realidad. Para atrás. Por fin, por fin, por fin. Nadie nos quitará este viaje. Ok, nos han dado cena para un vuelo de cuatro horas. Nada mal. Yo me pedí la pasta que pensé que venía con carne, pero viene sin carne. Así que continuaré viendo mi película y comiendo. Mucho, mucho más tarde. Estamos a punto de aterrizar en Doha. Wow, ya casi, ya casi. Es oficial, estamos en Qatar. Un nuevo país, un nuevo país. Sí, llegamos a Qatar. Fatima, estamos en Qatar. Bien, llegamos, por fin. Luego de mil horas. Me quiero bañar, me quiero lavar la cuca. Una buena refrescada de marucha corresponde. Pero no contemos victoria antes de tiempo, porque viene lo que para mí es el momento más tenso de todo. Pasar migraciones. Hola. Estas son las misas pero viajeras. Sí, ¿cómo están? Les puedo robar una foto. Obvio, amiga. Qué loco encontrarte aquí en Qatar, tan lejos. ¿Cuánto es tu carrera de vaca? 50 real. 50 real, ok. Que te cargan las maletas cuesta 50 reales. O sea, como 50 lujos, está como 15 dólares, 15 dólares. ¿Y tú cuánto cobras? ¿Y tú cuánto cobras? Yo cobro 5. Bien. No, 5 dólares. Contratada. ¿Tu propina te voy a dar? Con 5 dólares puedo comer. Oficialmente hemos llegado a la tierra de lujo. Uno de los países más ricos y no el primer lugar, no estoy segura. Nunca habíamos visto botones en el aeropuerto. A primera vez ni en Dubai, la verdad. Creo que sí, ¿no? Es solamente en hoteles. Sí, pero no en el aeropuerto. Y la gente lo usa. ¡Qué bonito! Mujeres qataríes, nos dan la bienvenida. Oficialmente estamos en Qatar. Qué alegría estar de verdad acá. No sabíamos si íbamos a lograrlo. Literalmente ha sido contra viento y marea. Ahorita nos estamos yendo a nuestro alojamiento. Hemos tenido que salir demasiado rápido. Hemos llegado casi a las 2 de la mañana. Así que el transporte público era una utopía. Esta hora no funciona. Hemos tomado un carro de la aplicación Uber. Ustedes vienen en un horario en el que el transporte público sí funcione. Dentro del aeropuerto hay una estación del metro. Así que todo bien. Excelente. Este transporte nos está costando 27 reales qataríes. Que más o menos el tipo de cambio del día de hoy son más o menos 7 dólares con 40 centavos por una ruta para salir del aeropuerto en la madrugada y entre dos personas. Nada mal. Para los peruanos que quieren un cálculo más exacto. Un real qatarí es aproximadamente un sol. Entonces no está nada mal. Los precios de los taxis acá son buenos. También por el tema de la gasolina. Que acá pues sale de acá. Todos los detalles de toda nuestra estadía. Qué hay para ver cuánto hay que recorrer. Qué se come por aquí. Cómo es la vida en este lado del mundo. En los siguientes videos. Así que desde acá. Desde nuestro Uber. Acompañadas de una persona que solo habla árabe al parecer. Nos vamos a despedir de ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Con muchos más datos de este país. Que es demasiado nuevo para nosotras. Estamos muy emocionadas. Lo logramos. Misis para viajeras en Qatar es una realidad. Los queremos muchísimo amigos. Y ya saben lo de siempre. Tapir y micro. Entramos. Dios, entramos. Gracias Dios. A la. Gracias a la.